Estamos, ya estamos en el interior de la clínica, al ladito de la pieza de Pamela, Nicolás. Lo van a sacar, porque todo el Nico recién entró. ¿Quién está hablando, Eduardo? Hijo mío, hijo de mío, ¿a dónde está Nico? Chumá, ¿quieres escuchar? El Nico entró a hablar con Pamela primero. ¿Ya? ¿Ya? Así que me quedé yo fuera esperando a ver qué dice Pamela. Se te escucha bien contento, ¿ah? Hijo mío, ¿por qué habla así? ¿Qué le pasó? ¿Le robaron? ¿Le pegaron? ¿Qué le pasó a usted que está hablando cuando me lo hubiesen asaltado? Muéstrame su carita lindo, mi guagua, a ver, ¿a dónde está? ¿A dónde está mi guagua? A ver, a papá, a papá. Oye, es que tenemos que hablar con Pamela primero. No, muéstrame su carita, ¿eh? A ver. No, no, no. Una sonrisita a papá. Ya, ya, ya. Haga un viejito, haga un viejito. Haga un viejito. Ya, ya, pues. No se va malo. Sí. Oye. Ya. Ya. Oye, ya voy. Ah, ¿sí? Ah, sí, hermano. Métala, que meta el teléfono ya, pues. Oh, oh, oh. Haz algo. Espera, perdón. Muévete, güey. Muévete. Está ahí. Hijo mío, despierta. Por último, que se te caiga el teléfono. Camina para allá, camina. Camina, da dos pasos. Oye, por último, haz por la pieza, por chumaje. Oye, me queda muy grande. Es que... Víjate. Sí, pues, pero es que... Camina, vos. Vamos a perder todo. No, no, vos... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ah, por eso. ¿Qué? Pero, ella, está ahí colapsado. Hijo mío, hijo mío, está colapsado. La papela. Ah, no, no era la papela. No. Hijo mío, muésteme su cara, por favor. Para saber si está bien. Nada más, quiero ver. Así, gire, gire. Nada más. Cuéstrate, imagínate un rato. O haga con los deditos así, estoy bien. Haga una señal. Oye, es corto de genio. ¿Cómo se pasa? ¿Lo perdimos? No. Agáchate, 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 agáchate. A ver, agáchate. Baja el teléfono, no te agachís, baja el teléfono. Agáchate. Baja el teléfono. ¡Va a los pasillos, chumaje! Mirad, mira ahí, 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 ahí. No lo presionen en él, Nico. ¡Oh, es chumaje! ¿Quién es chumaje? El hijo, el Rafa. El hijo, el Rafa, po. El hijo, el Rafa, po. El hijo, el hijo después de... Oye, Rafa, ya que hasta allá viene. Sí, yo veo todo. Ya, dale, dale, relata, relata. Mira, mira. ¿Qué se ve, Rafa? Este es mi hijo después de cuatro de ahí, no sé. Sí, po. Ah, ya sé quién es. Capaz que después de siete habría siete minutos. ¿Quién es esa señora? ¿Quién es? Esa. I'm sexy and I know it. Ya, por favor. ¿Ya? Ya, por favor. ¡Oh! Sí, tiene tarjeta. ¿Quién era? Uy, pero habla, vi algo. Afirma la fuerza. Oye, lo que pasa es que por la ley de protección de los pacientes, no podemos ingresar a este sector. Ya. Ya, ahí. ¿Y cómo yo entiendo? Entonces me están... Porque no podemos hacer lo público. Ah. O sea, yo podría entrar sin hacer la imagen... Bueno, muestra el piso. ¿Por qué ingresar? Bueno, pero muestra tu cara, por favor. Muéstrate tú mismo. Entonces estamos hablando los dos. Tú eres nuestro paciente en este caso. Oye, y si lo haces con ganas, mejor soy. Nico, ven para acá, porque el hijo arrugó. Arrugó el hijo. ¡Ah! Ahí viene el hijo de la mano. ¡Aaron! ¿Qué van a pegar? Tenemos que tener la autorización de Pamela. ¡Ah! Espérense, espérense. Ahí viene Nico. Ahí viene Fernando, ¿no? No. ¿Quién es? Hola, Nico. Nico. Hola, Nico. Hola, Nico. Hola, Nico. Hola, Nico. ¿No sabéis? ¿Qué es el teléfono? Tienes un ojo morado. Bien educado, chumagen. Hola, Nico. Oye, hola, Nico. ¿Me escuchan? Sí. Ya vengo saliendo. Acabo de estar con Pamela Díaz. Conocí a Pascuala. No se siente muy bien la Pamela, por eso nos pide disculpas. Dice, justo precisamente está la doctora poniéndole morfina. Está con los dolores típicos después de la cesárea. Pero está muy contento. Ya está Fernando, ya están los tres. Ellos dos con Pascuala. Pascuala es de este porte, chiquitita. Pascuala se porta muy bien, está muy tranquila y la Pamela está feliz. Solo que muy agotada, les mando saludos a todos, agradezco los regalos que les trajimos. Pero dice que no puede salir en televisión porque de verdad no se siente muy bien tan. Ahora tuve que abandonar la pieza porque le están poniendo morfina. Es súper sensible. De hecho, lo comenté ella recién ayer a las nueve de la noche. Se sometió a esta cesárea donde nació Pascuala de 49 centímetros, dos kilos, siete pesos. La verdad que la Karina está acá como con los dientes apretados porque pronto, pronto, pronto le toca a ella. Así que no hables de morfina, no hables de dolores, todo es maravilloso, todo es lindo. No se siente nada, Karina, todo es color de rosas. Te juro que no va a ir chumaje. No, es lo único que le voy a abrir la por una chumaje. No, pero mira, Pamela, si por lo menos prendió la tele y nos está mirando, le mandamos, insisto, un abrazo gigante a todo el equipo. Estamos muy contentos. De hecho, ella nos tenía preparado otra fecha. Ella tenía programado otra fecha, pero parece que Pascuala determinó salir antes. Ella quería conocer a sus padres, estar ahí en esa maravillosa familia que ha formado Pamela y a junto a Fernando. A ver, Pascuala, la razón, estaba con un poquito líquido amniótico, por eso la trajeron y por eso finalmente terminó naciendo ayer. Pero finalmente nació sin ningún problema. Hoy en día la Pascuala está perfecta, muy linda, al lado de su madre. De hecho, me decía la Pamela que aparte del dolor que estaba sintiendo y todo, la Pascuala había sido muy buena para tomar papas y que había estado tomando papas mucho rato. Y por lo cual estaba más agotada. Nicolás, para ir cerrando este despacho tan exitoso... ¿Perdón? No puedo estar entregando comunicados de acá en la clínica. ¿Salió el tiro? No se preocupe. Espérate, antes... ¿Vienes? Afuera. Sí, pero hablé recién con Pamela y ella también dijo que no quería que la grabara ni nada, entonces... No, sí, sí, sí. Sí, no sé, porque los dos tienen su autorización, no podemos dejar... De todas maneras, ya nos vamos yendo. Ya, estamos justo informando lo mismo. Oye, es que el uniforme de... Una... Para terminar, estamos hablando de un nacimiento, estamos hablando de familia. Yo estoy preocupado por mi hijo. ¿Me puedes mostrar? Solo mi hijo. Solo la cara para ver si está bien. Mira, yo siento que lo han chacado muy bien. Ahora me quedo ahora. ¿Estás preocupado? Ahora me quedo ahora. Con eso estamos. Estamos listos. Está perfecto. Nos vamos. El inspector no es que va a hacer como... Nos vamos. Chao. Chao. Para que el inspector esté bien, ¿eh? Ay, yo no sabía que lo habían bautizado como chumaco. Ocho de la mañana con 43 minutos. Aquí está la Karina con nosotros y, por supuesto, un beso gigante a Pamela Díaz y a Pascuala y a Fernando, por supuesto. ¿No va a dejar entrar a la pieza con nosotros y la guagua? Sí, sí.